Los caminos de Dios toman rumbos impredecibles. Pero lo importante ahora es que tu hijo y Maite puedan ser felices. Padre, yo pondré todo lo que está de mi parte para que lo sean. No me queda la menor duda, hija. Adiós, padre. ¿Y cuándo se van a casar por la iglesia? Bueno, no quisiera apresurarme. No es que no me importe, claro. Bueno, sino que en el estado en que está María Teresa, pues, preferiría que se casaran una vez que haya nacido su hijo. Quiero que se cuide, que esté tranquila. Usted sabe el ajetreo, que es preparar una boda. Bueno, pero no olvides que deben casarse ante la Santa Iglesia. Por supuesto, padre, claro. Ya veré si decido atar a esa mesera con mi hijo. Habrá que esperar a ver cómo responde. La acompaño. Gracias, padre. ¿Cómo estás, Maite? Bien. ¿Bien? Yo no te veo buena cara. Te ves cansada. Conmigo no tienes que disimular. Yo sé lo que pasó anoche. El mismo Adolfo me lo dijo. Si tú supieras cómo me humilló y me obligó a presenciar con esas mujeres aquí. La verdad es que no sé ni qué decirte. Adolfo siempre ha sido así. Y lo que le pasa es que en realidad te desprecia. ¿A poco? Federico, no me lo tienes que decir, Federico. Me di cuenta de eso perfectamente anoche. Y él muy cínico me dice que me quiere, me repite que me quiere, que me quiere. Que todo lo hace por amor, está mal en la cabeza. Son palabras falsas, no lo escuches. Él es así. Él dice lo que le conviene. Tú no dudes que después se va a disculpar contigo. Lo conozco de sobra. Siempre ha despreciado a los que no estamos a su nivel social. Míranme a mí. Yo me quedé a su lado. Me trata peor que un sirviente. No le hagas caso. Yo no voy a soportar que me siga haciendo esas cosas. Como las de anoche. Lo que yo te aconsejaría, Maite, es que no comentes lo que pasó con nadie. Te lo estoy pidiendo especialmente por mi mamá. Yo no quiero que ella se entere porque se va a mortificar mucho. No, no le voy a decir nada de todo, mamá. Por supuesto que no. Pero doña Jacinta se va a enterar porque se lo voy a decir yo. No, doña Jacinta no se puede enterar tampoco. Te lo estoy diciendo porque tú eres una buena muchacha. Te conozco desde hace mucho tiempo. Doña Jacinta se va a poner del lado de su hijo. Haga lo que haga, él es el hombre de esta casa. Y va a ser tu palabra contra la de ella. Maite. Deja las cosas como están. Así que Adolfo terminó casado con la mesera. No entiendo cómo Jacinta lo aceptó. Ay, ¿a qué tanto le importan las familias de Abolengo? Ya la quiero a ver con esa tipa en su casa. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Jacinta. Quisiera hablar con ustedes, si es posible. Adelante. Quizá ya se enteraron que Adolfo se casó con esa muchacha, ¿no? Sí, sí nos acabamos de enterar. Bueno. Después de que Adolfo me confirmó que el hijo que espera a María Teresa sí es de él, pues no me quedó más remedio que aceptar el matrimonio. Ya no puedo permitir que un nieto mío ande rodando por ahí. Y sobre todo, después de que... tú decidiste casarte repentinamente con Gustavo. Eso es cosa mía. No estaba dispuesta a casarme con un hombre que ya tuviera un hijo con otra mujer. Solo iba tarde por vida con ella. Un buen matrimonio nunca se empieza así. Lo sé, lo sé, lo sé. Y tienes toda la razón. Esa mujer se enamoró perdidamente de mi hijo. Y se metió en medio arruinando nuestros planes. Ay, ¿pero qué le vamos a hacer? Pues, los hombres son muy tontos. ¿Verdad, señor Dios? Y se dejan enredar por ese tipo de mujeres. En fin. Yo quería hablar con ustedes para decirles que los Valladolid y los Linares siempre nos hemos querido. Y que no me gustaría que entre nosotros, pues, quedaran resentimientos. Vivimos en el mismo pueblo y sería una situación muy desagradable. Bueno, sí, eso es verdad. Estamos juntos en el negocio de los viñedos. No creo que sea buena idea echar por la borda ese proyecto. Mira, en eso estoy de acuerdo contigo, Jacinta. Qué bueno. Los negocios son los negocios. Así es. Por nuestra parte, queda olvidado todo. Y ojalá que Adolfo y Maite sean muy felices. Ojalá. Lo mismo te deseo con Gustavo Zamora. ¿Nos vamos, Remedios? Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes. A mí me gustaban más los dulces de leche que a Maite. A mí las gelatinas, ¿qué sí? ¿A ti, no, papá? Ya dejen de hablar tanto y coman, ¿sí? ¿Estás alojando? Si nosotros no hicimos nada. Lo que pasa es que su papito viene un poco mareado por el viaje. ¿Me puedo parar? Sí, mi amor. Pero aquí nada más, ¿eh? Aquí no se vayan lejos. ¿A dónde vas, Andrés? Perdóname que te lo diga, compadre. No te desquites con ellos. Son tu sangre. Ah, que en la canción. Es que me sacan de quicio. Desde que salimos de Santa María no han hecho otra cosa más que hablar de Maite. De Maite, de Maite. Pues es que es lógico, compadre. Se encariñaron mucho con ella. Y además va a estar pelón para ellos no volverla a ver. Estoy tratando de superar esto, Dios mío. Tengo que seguir con mi vida y olvidar. Y no es fácil. No es nada fácil. ¿Maite? Pase, Remedios. Pase. Estoy tomando fresco. ¿Cómo estás, hija? Te venía a preguntar si necesitas algo. No, nada. Muchas gracias. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás encerrada? No, no quisiera ver a nadie. Tuviste alguna dificultad con Adolfo, ¿verdad? No, no es eso. No me siento bien, más bien, cuando él está cerca de mí. Mira, Maite. Adolfo es muy voluntarioso. Y cuando bebe, puede ser muy grosero, muy desagradable. Él está acostumbrado a que todo mundo lo complazca. Yo sé. Hija. Pero en el fondo, no es una mala persona. Yo lo conozco muy bien desde pequeño. Y sé que si Adolfo es así, es por culpa de Jacinta. Maldito amor. Qué humillación. Eso fue lo que me perdió. Yo estaba profundamente enamorada de mi esposo. Pedro era todo para mí. María. Maldito amor. Maldito amor. Maldito amor. Te amo. Tú no puedes irte así nada más para irte detrás de esa cualquiera. No vas a poder impedir que me vaya. Ya hablaré con mi padre para explicarle mis razones. Adiós, Casino. Tú no te vas, Pedro, por el amor de Dios. Suéltame. No me dejes. ¡Fuéltame, Casino! ¡Pedro! ¡Qué humillación! No debía amarlo así. Ese fue mi pecado y mi perdición. Amarlo demasiado. Hazme caso, Maite. Verás que después de hablar con el padre Anselmo, te vas a sentir mucho mejor. Sí, necesito confesarme. No me quiere acompañar. Pero por supuesto que sí. Muchas gracias. Ya te dije que puedes contar conmigo siempre. Yo sé que sí. ¿Sabes, Maite? Te voy a platicar algo que te va a gustar. ¿Qué? Tu mamá y yo fuimos muy buenas amigas. Las dos compartimos el ser madres solteras. Y las dos estábamos tan ilusionadas esperando a nuestros hijos. Porque tanto Federico como tú son hijos del amor. Ay, Remedios. Qué bien sabía que me iba a gustar eso. Gracias por contármelo. Mi tía Grisela me contó que mi papá nunca más regresó al pueblo. Y que mi mamá se quedó esperándolo hasta el último día de su vida. Ah, no. Así fue. Pero no estoy segura de que algo malo le pasó a José que le impidió regresar al lado de Loíza. Porque de verdad, Maite, no te imaginas cuánto amaba tu madre José. Y él a ella también. También. Los dos se amaban profundamente. José era un buen hombre. Guapo, atento, cariñoso. Ay, Remedios. Sí. Gracias que me dices esas cosas. Porque tenía muchas dudas por qué nadie me había hablado así. Así de mi papá. Ay, vamos a cambiar el tema. ¿Quiere? Cuénteme. Cuénteme de... Del papá de Federico. Cuénteme. Ay. Cuénteme. 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 Cuénteme.